Noticias de Venezuela de última hora. El régimen de Nicolás Maduro anunció la muerte de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio cuando se le aplicaban tratamientos contra el COVID-19. Todo esto ocurrió en un hecho muy extraño porque Juan Guaidó, la esposa, la hija de Isaías Baduel, han dicho lo contrario. Guaidó manifestó, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro asesinó al general Raúl Isaías Baduel, lo secuestró, lo torturó y le negó la atención médica. Les recordamos que en videos anteriores nosotros también denunciamos la terrible situación en la que se encontraba Isaías Baduel. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. La esposa de Raúl Isaías Baduel aseguró que el general no tenía COVID-19. Él estaba bien cuando lo sacaron de la tumba. No estaba contagiado. Hipócrita, usted tiene la responsabilidad y mucha. El vicepresidente de Colombia se la cantó a Tarek William Saab por la muerte del general Baduel. Baduel. Esto, señores, le ha dado la vuelta al mundo. Es una noticia muy grave. Así ocurre, señores, con diferentes hechos en Venezuela. De verdad que las redes están encendidas por la de baja de Raúl Isaías Baduel. Juan Guaidó, presidente interino de la República, se refirió la noche de este martes 12 de octubre sobre la muerte del preso político Raúl Isaías Baduel por las complicaciones asociadas al coronavirus. Al general Raúl Baduel lo dio de baja a la dictadura, para no usar una palabra tan fuerte. Lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica, afirmó en su cuenta la red social de Twitter. Juan Guaidó, en calidad de presidente encargado. Alfredo Romero, director, presidente de la ONG Foro Penal, alertó que Baduel es el décimo preso político que muere bajo la custodia del régimen desde el año 2014 y el tercero durante este año 2021. Tras 12 años de brutalidad y sufrimiento, Baduel es el décimo preso político que muere en manos del régimen. Hoy más de 250 venezolanos continúan en riesgo como rehenes de la dictadura, señaló Guaidó. Este martes 12 de octubre, Tarek William Sack informaba a través de su cuenta en la red social de Twitter sobre la muerte de Baduel debido a un paro cardiorrespiratorio producto del contagio del coronavirus. Pero la esposa de Baduel ha dicho lo contrario, que su esposo no estaba contagiado. Cruz María Zambrano, esposa del preso político Raúl Isaías Baduel, desmintió la versión del régimen de Nicolás Maduro de que el general falleció por complicaciones asociadas al coronavirus. No es verdad. A él cuando lo sacaron de la tumba no tenía COVID. Sé que lo vacunaron una semana antes de sacarlo de la tumba, aproximadamente siete días antes, dijo en una entrevista ofrecida a Carla Angola para EBTV. El pasado 29 de septiembre, Andreina, hija del general Raúl Isaías Baduel, denunciaba que su padre había sido trasladado desde las instalaciones de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, ubicadas en Plaza Venezuela, hacia la cárcel del Helicoide, en Caracas. En ese momento exigía fe de vida del militar. Estoy con mis dos hijos. A nosotros no nos han dicho nada. Simplemente llamé a una persona cercana y me dice que al parecer sus hijos habían confirmado porque están en Caracas. Yo estoy en el estado Aragua. Voy saliendo para saber qué pasa, qué es lo que sucede. Añadió Zambrano sobre el deseo de su esposo. Este martes 12 de octubre, Tarek William Sack informaba a través de su cuenta en la red social de Twitter sobre la muerte de Baduel debido a un paro cardiorespiratorio producto del contagio del coronavirus. Sack explicó que el deceso se originó cuando se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibía la primera dosis de la vacuna. Señores, es muy extraño el caso de Baduel. Y si estaba tan complicado por el COVID-19 en ese momento era cuando le estaban aplicando supuestamente la primera dosis y cuál dosis sería la primera dosis de la vacuna cubana o de algunas de estas que el régimen utiliza para experimentar en Venezuela. Yo ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno para decirme que mi esposo falleció, que pasó y que no pasó. Yo sé que sus hijas lo vieron el día sábado y que él estaba bien. De hecho, estaba preparando todo para ir esta semana para allá, independientemente que me dejaran horas para en la calle. Como siempre, yo iba a ir a ver a mi esposo, reveló el ex ministro de defensa encarcelado el 12 de enero del 2017 después de que supuestamente violó su libertad incondicional. Aunque su sentencia concluía en marzo de ese año, posteriormente se le imputaron nuevos delitos en contra de la independencia e integridad de la nación. Así es esta dictadura cruel como arremeten en contra de los militares, generales, altos cargos. Así que habla de Emil Padrino López que se prepare para lo peor desde que el régimen no lo necesite. El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, se pronunció en contra del fiscal del régimen Tarek William Sack luego de que anunciara la muerte del general Raúl Isaías Baduel. A través de su cuenta de Twitter, Santos Calderón tildó de hipócrita las palabras publicadas por Sack cuando indicó que lamentaba la muerte de Baduel. Hipócrita, usted tiene la responsabilidad y mucha en su muerte. El régimen lo asesinó y usted es cómplice. Otro caso para la Corte Criminal Internacional, cuyo fiscal viene pronto a la región, publicó Santos Calderón. O sea que el fiscal de la CPI va pronto por el régimen, por la cúpula de Nicolás Maduro. La Corte Penal Internacional va a darle duro al régimen dictatorial. Dejaron morir a Isaías, Raúl Isaías Baduel. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!